... Con este golazo de Páez de Oliveira a los 30 minutos de la segunda mitad, gol de Marlon Muñoz a los 40, y la corrida y pase espectacular de Lobo Guevara para cierre de Reinaldo Clavasquín, el Motagua se corona campeón de la Liga Veteranos de Tegucigalpa. Así concluyó este campeonato 2014 de esta Liga. Al equipo más disciplinado, que es el equipo Club Renacer, entrega el trofeo de Yeto Montoya. Un aplauso por favor. Tenemos ahora para el portero menos batido, el compañero Alex Cortés, del Club Deportivo Motagua. Al máximo goleador del torneo, no sé cuántos habrá echado al final, mi amigo Moisés Aplica, no un gran aplauso. Tenemos para el jugador más valioso de la gran final, nuestro amigo Páez de Oliveira, que pase por favor. Trofeo al cuarto lugar, el Club Deportivo Federal recibe Mauricio Castillo, ¿dónde está Mauricio? El equipo aguerrido, como es el Puebla, que se presenta por favor por el tercer lugar al Club Deportivo Puebla, Miguel Gómez. El Club Deportivo Motagua, la mejor organización, como decía, del campeonato. ¡Campeón! 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 Esta liga, que tuvo como atractivo algunas figuras recién retiradas del fútbol profesional, reconoció a los jugadores de mayor relevancia en el torneo, y desde su fundación ha tenido un éxito continuo y vigente. Renan, el Chimbo Aguilera, una de las máximas figuras de la liga, nos amplía. Si se da la oportunidad, pues vamos a seguir. Pues yo estaba retirado por una lesión que tuve en las rodillas, y entonces me dieron ahí como un año para recuperarme, entonces en eso estamos, y siempre mezclados acá en el fútbol, porque los muchachos me lo pidieron, y tuvieron la aceptación, y los dirigentes pues creo que en este momento acertaron. En la Liga de Fútbol Menor Federada, José Enrique García, los campeones fueron. En categoría Mayor Victoria, Seguo El Cetro. En categoría U16, también fue el campeón. En categoría U14, la Mercedes de los Palacios terminó en primer lugar. Y en categoría U2, el equipo de la Melgar terminó punteando la tabla. El próximo torneo está planificado para dar inicio en febrero de este próximo año.